Buenas. ¿Cómo andás? ¿Cómo te fue con la corrección de los ejercicios? Bueno, bueno. Sus apuntes me resirvieron. Gracias, ¿eh? Nada, de nada. Todo bien. Escuchame. Este... ¿Por qué no aprovechamos la tarde libre y vamos a dar una vuelta a tomar algo? Mmm... Bueno. Pero esperá que quiero terminar de ver este programa. Bueno. Listo. Yo mientras voy a buscar el auto. ¿Tenés registro? Eh... Sí. Sí, obviamente. Ahora voy, busco el Porsche de papá, no tiene ningún problema y... ¡Ay, morí! Bueno, pero vamos a algún lugar fashion. Está bien. Donde quieras, todo. Pero... Conmigo. Bueno. En un par de horas estoy acá. ¿Listo? Que sean tres. Así tengo tiempo para arreglarme. Perfecto.